Música Hola amigos, buen día. Acá estamos llegando. Tenemos que pasar por este pasadizo que hay, de Matorrales. Gracias a Dios. Ha sido un lindo día hoy. Esperemos que tengamos mucha suerte en la pesca. Vamos a hacer una variada. Y ahora en unos minutos les presento dos invitados que tengo. Bueno, esperemos que tengamos suerte. Vamos a hacer una variada. Hola, que tal amigos en nuestro canal. Hoy vinimos a hacer una variada acá, el paseo del viento. Como verano, tocó un lindo día. Y lo hemos tenido suerte. Y hoy tenemos dos invitados. El primer invitado que tenemos hoy es Santiago de J.R. Santiago de J.R. El canal de J.R. El canal de Santiago de J.R. Que pueden buscar sus cosas. Pasen por el canal de él y suscríbanse. Acompáñenos. Bueno amigos, y vamos a presentar el segundo invitado que tenemos de hoy. Es un muy buen amigo, sobrino, y uno de los mejores fieles que tenemos en nuestro canal. Axel. Hola gente de YouTube. Ahora estamos, vamos a ver si le ponemos un poquito a Axel, y le queremos tener suerte. Acá, como verán, estamos encarnando. Aquí no saben con que estoy encarnando. Estoy encarnando con comida de gato. Bueno, vamos a ver si... Sale Alejo. Gracias. Bueno, quería mandarle un saludito a nuestro amigo Víctor. Es un colectivero de la línea 203, que nos trajo hoy. Hoy nos trajo hoy a la mañana. Saludos Víctor. Saludos. Que tenga buen día. Que termine bien la vuelta. Nos vemos. Saludos. Hola amigos. Acá estamos. Como verán. Estiramos la línea. Vamos a esperar a ver qué pasa. Hay que tener paciencia nomás. Al menos nos tocó lindo día. Un poco lindo día. Y vamos a disfrutar el día acá con Santiago, de ARG, y nuestro amigo, sobrino, Axel. Bueno amigos. Acá estamos. Estamos esperando el pique. Como verán. Por ahora no pasa nada. Está todo tranquilo. Por lo menos. Tuvimos un lindo día hoy. Bueno, está lindo solcito. Lo principal es venir y divertirse un poco con amigos y pasarla bien. Ahí tienes un avioncito que despegó del aeroparque. Ya en el fondo tenemos un velerito. Ya en el fondo tenemos un barco. Muy lindo día. Muy lindo día. Pique. Poco y nada. Más o menos vamos a disfrutar el día hoy. Tranqui. Bueno amigos, vamos a ver si comemos algo, un par de mil ahí que trajimos. Acá está Axel, Santiago, vamos a ver si papeamos algo, oye papá, ya estamos con hambre. La verdad que bajó mucho el río, no pasa nada con el pique, por lo menos vamos a comer unos par de sándwiches milanesas, no Santi? Ya bajante hubo, así que está tranquilo el tema, por lo menos estamos acá en el río. Vamos a mapear algo. Muchachos, pica algo o no pica nada? Pasa nada? Por ahora nomas comiendo unas milas, dale like si querés una. Vamos a ver una mila, por lo menos está lindo el día hoy. Allá está el amigo Santiago, está tirando un poco con el robador, a ver si saca algo. Bajó mucho el río, sigue en bajante. Ya está el amigo Axel, está muy bajo el río, bajó y sigue bajando. ¡Gracias por ver el chocolate! Axel Santi Pasa nada, ¿no? No siente nada Bajó un montón al río, ¿no? Como verán Bajó un montón al río Y siguen bajantes Bueno, amigos Hoy no se pudo dar la pesca No sacamos nada Así la pesca, por ahí se saca Por ahí no se saca Pero lo bueno que hicimos, hicimos dos amigos Saludos para Jorge Que está acá Mojito, saludos Y acá lo tenemos a Fah Fah, el pescador Bueno, amigos Pasamos un buen día, al menos Saludos, por lo menos pasamos un lindo día Se fue todo bien el día, la verdad es que está pilar Y bueno, saludos para todos Saludos, hasta la próxima Saludos 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 ¡Suscríbete al canal!